Te, tu, cura, plica, turinich, jenen, samin, si, tatach. Y, puer anchenzón, sentirse por chance, mian, spari, son. Te, tu, cura, plica, turinich, jenen, samin, si, tatach. Y, puer anchenzón, sentirse por chance, mian, spari, son. Te, tu, cura, plica, turinich, jenen, samin, si, tatach. Te, tu, cura, plica, turinich, jenen, samin, si, tatach. Y, puer anchenzón, sentirse por chance, mian, spari, son. Te, tu, cura, plica, turinich, jenen, samin, si, tatach. Y, puer anchenzón, sentirse por chance, mian, spari, son. Flor de canela, suspiro cuartel. Cuando me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. Flor de canela, suspiro cuando me acuerdo de ti. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. No llores más, ya no suspires, nunca te olvidaré. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. No llores más, ya no suspires, nunca te olvidaré. Suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo de ti. À la vez. Si, te olvidaré. ¡Gracias!